Cuando me miras así, se te nota que quieres chingar conmigo, yo sé Trepate encima de mí, no pierdas tiempo que pa' luego es tarde Tú y yo los dos chingando Y ahorita trepate encima en tu cotito yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una gropeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima de mí brincando Yo te pongo en cuento y te mando en la neca, este bicho a ti te va a torcer Baby yo tengo una gropeta, por si aquel sigue llamándote Tú te vas a venir y aquí se va a morir el cabrón que se lamba y te toque Olvídate si llamas, modelame con mi cubana Ya yo te lo he dicho, tú sin este bicho eres como Dolce sin Gabbana Eres una diabla, si no se la amamos en diabla Me dice que él es de maduro y me mira a los ojos siempre que me habla La baby siempre tiene un plan, chingando en la cama sabe que soy el capitán El pacto viene de Asterdán, la corte y los rifles los baja un contacto alemán Mojándote y moviéndote encima de mí Gritándome que me quede adentro de ti Y si tu gato te llama, dile que estás ocupada Pa' chingar tú me tienes a mí, si te quieres venir, dame una llamada Tú y yo los dos chingando Y ahorita trepátenme encima en tu trotito yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una glopeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima en mí pintando Yo te pongo en cuatro y te muendo en la neca Este bicho a ti te va a torcer Te rolando y fumando Fornicando y la perca explotando Tú gritando y tocándote Y este bicho con ese trotito guayando En este anochecer Olvídate del diosito amanecer No me dejes caer Si tú eres el inferno yo soy Lucifer Uh, ah Mi bicho es tuyo desde que yo estaba en la cuna Y eso es la 6 y estábamos chingando entre la una Ese cabrón de oro mata si estriamos de tribuna Chingando como tú ninguna Mamando como tú ninguna A mí me quieren matar tú me vas a hacer leal o tú me vas a olvidar Si un día estoy preso tú me vas a escribirlo o tú me vas a ir a visitar A ti te gusta más mal y como un animal yo te voy a devorar Esto es la barra de batao gaste mil trescientos en mi casa a cazar Tú y yo los dos chingando Bebiendo y fumando Oye después de nosotros no hay nadie nosotros somos de oro cabrones Tú y yo los dos chingando A mí me está sana los diablos los lobos oíste cabrón Háblame sin follón y los chifoas Tú encima en mí brincando Uff 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 Uff